Para cantar la gloria del Mesías, será el estrecho abrazo de los hombres. Sin muerte, sin pecado, sin envidia, será el amor perfecto del encuentro. Será como quien llora de alegría, porque hoy remonta el vuelo, el sepultado, y va por el sendero de la vida. A saciarse de gozo junto al Padre, y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía, se mostraba, lo abrazaba, hablaba, compartía. Y escondido la iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Un día, hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia. Nuestros son los laureles de su frente, aunque un día dimos las espinas. El tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu se rindan. Y dejen paso a Cristo Omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. 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 muerte jesús caminando sobre el agua nos da ya la certeza es el señor como lo ha dicho juana pedro recuerdas es el señor es el señor así lo proclamamos esta noche nosotros es el señor por eso nos postramos ante él por eso el que que remonta el vuelo después del sepulcro o sea ha resucitado va por el sendero de la vida con nosotros respirando dentro de nosotros esa la alegría de la vigilia pascual después de la vigilia pascual tú ya eres distinto eres distinta porque ya es jesucristo resucitado quien respira por ti ya tu respiración es él mi respiración es él ahora el amor la alegría la paz la vida en comunidad este dar la vida por el otro es posible para nosotros dentro de nosotros porque él asciende luego al padre a preparar la mesa de familia ves a la morada la casa a la casa para prepararnos el sitio dejarnos entrar esa es la imagen para dejarnos entrar en el cielo por su costado abierto al contemplar los misterios gloriosos estamos proclamando la resurrección del señor que verdaderamente ha resucitado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amarte después de llevar a cabo la purificación de la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas aleluya en el segundo misterio de gloria contemplamos la ascensión del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amarte el Señor envió la redención a su pueblo aleluya pensemos en esta antífona el Padre que nos ama nos no nos ha abandonado al poder del mal de la muerte ha enviado a su único hijo para que nos redimiera o sea retornara nuestra naturaleza humana herida por el pecado a la vida a la vida en él y nos ha entregado el Espíritu Santo para que todos los días podamos caminar en el Espíritu con el Espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos lo ha entregado cuando dice Jesús expiró nos entregó el Espíritu Santo nos lo entregó por eso el tercer misterio de gloria contempla contempla la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el fruto de tu vientre Jesús San María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amarte Aleluya reina el Señor nuestro Dios alegrémonos y démosle gracias Aleluya En el cuarto misterio de gloria contemplamos la asunción de nuestra Señora al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amarte Confiado en la palabra de Cristo Pedro arrastró la red llena de peces Gloria a Dios Aleluya En el quinto misterio de Gloria contemplamos la coronación de María como reina universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amarte Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades líbranos de todo mal y peligro siempre Virgen gloriosa y bendita acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animados con esta confianza a ti también acudimos oh Madre Virgen de las Vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana no desechen nuestras humildes súplicas oh Madre del Verbo Divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente Amén Amén hoy es el primer día del mes hermanos primero de mayo y la iglesia nos hace mirar a San José como patrono de todos los trabajadores en este momento cuando rezamos a la Divina Providencia San José tenía una confianza absoluta en el Padre una confianza en su Divina Providencia también vivió la precariedad con la Santísima Virgen María momentos en que la situación económica fue fue de pobreza de escasez y él siempre miró al cielo siempre miró la Providencia del Padre y con María que repartía también hasta los bienes que tenía en el viaje cuando salieron hacia Egipto en esta huida a Egipto o incluso cuando cuando el camino se volvía más difícil porque había transeúntes viajeros había peligro peligro de muerte también por atracos robos y se acompañaban mutuamente para evitar los ladrones en el camino María veía a los que no tenían con que comer y ella que sólo tenía unos poquitos panes para José para ella para el niño imagínate compartía lo que tenía desde la escasez tanto que José le decía pero pero es que tenemos para comer y María siempre le decía Dios está con nosotros ves o sea él esa confianza no nos faltará nada por qué pues porque el Señor provee y José en su trabajo fiel en su trabajo amaba su trabajo en la carpintería y le pedían trabajos en Egipto ha vivido pues con una holgura que le daba su trabajo y por qué porque se esforzaba en su trabajo por hacerlo para la gloria de Dios no sólo para agradar a los hombres para que todos quedaran contentos con el trabajo pero fundamentalmente para agradar a Dios eso hacía que el trabajo fuera maravilloso y muchos lo buscaban para trabajos mantenía mucho trabajo precisamente porque su honestidad nunca cobraba más de lo justo y todos lo reconocían por eso vea que el hombre justo José el carpintero cobraba sólo lo que realmente cobraba no no para no no para enriquecerse él sino para hacer el bien para dar la gloria a Dios él es patrono de todos los trabajadores el día del trabajo debe convertirse en esa dignidad del trabajo y la providencia de Dios pedimos al padre que asista a nuestros hermanos desempleados para que el trabajo digno y bien remunerado asista a las familias a los empresarios que están saliendo de sí mismos produciendo trabajo para tantas familias que Dios les provea para cumplir los compromisos con los con los empleados dignamente con cada uno de ellos por los vendedores ambulantes los que trabajan en la calle los que están en servicios generales emprendedores grandes y pequeños y también por quienes las ataduras económicas pues agobian están en crisis difícilmente en su corazón hay 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 confianza muchas veces hay temor angustia por hipotecas por deudas en bancos o frente a las personas o los proyectos que se tienen y hay escasez escasez de dinero este momento de oración es para que hoy con mayor razón en este primero de mayo tengamos la absoluta confianza en la providencia del padre divina providencia regalanos casa vestido sustento y trabajo oh padre envíanos tu divina providencia 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 oh padre oh padre divina providencia regalanos casa vestido sustento y trabajo oh padre envíanos tu divina providencia Envianos 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 tu Divina Providencia Santísima Trinidad, oh Divina Providencia Concédeme tu Clemencia Y tu Infinita Bondad Arrodillado a tus Plantas A ti Caridad Portento Te Pido para los Míos Casa, Vestido, Trabajo y Sustento Conceden la Salud Llévalos por buen Camino Que sea siempre la Virtud La que Guíe su Destino Tu Eres toda mi Esperanza Tu Eres el Consuelo Mío En cuanto mi Mente Alcanza En Ti Creo En Ti Espero Y En Ti Confío Amén Seguimos delante de Ti Señor Jesús En este Día Del Trabajo Día también Este Tercer Domingo de Pascua Colocando todas las intenciones Del Ejército Orante De los Suscriptores del Canal Seguimos clamando el fin total De la Guerra El Cese de este Conflicto Ucrania, Rusia Y Los Demás Conflictos Y La Violencia Que Se Engendra En El Mundo Causante del Dolor De Muchos Niños, Familias Adultos Mayores Los Pequeños Que Pierden Seres Queridos Que Viven Momentos De Angustia Todas Las Situaciones De Tener Que Salir Dejar La Vida Dejar El Trabajo Tantas Tristes Despedidas También Clamamos Por Los Enfermos Los Que Se Unen A La Cruz Diariamente Contigo La Recuperación De La Peteñita De Luis Gonzalo Gómez Jaramillo De Lucía Gómez Jaramillo De Damas O Redondo Manjarres Gina Barake Pablo Vigil Ángelo Ramírez Te Lo Presentamos Señor En Manizales Toda La Paz Para Su Corazón También Miguel Ángel Henao Y Todos Los Niños Que Están En Procesos De Quimioterapia Y En Recuperaciones Los Niños Que Están También Abandonados Son Viven Violencia Intrafamiliar Explotados Explotados Laboral O Sexualmente Maltratados En Todos Los Ámbitos De Vida Clamamos También Por El Tercer Nacimiento Señor De Don Hernando Narváez En Este Primer Aniversario De Rubiela Giraldo De La Señora Ruth En Manizales Y De Misael Ospina Y Mónica Andrea Salazar Y Los Demás Difuntos Aquellos Que Han Nacido A Su Tercer Nacimiento Delante De Ti Dios Uno y Trino Los Presentamos Hoy Lo Mismo Que Las Almas Del Purgatorio Están En La Purificación Del Amor Nuestros Familiares Conocidos Bienhechores Y Aquellos Por Los Que Nadie Pide También Por Los Consagrados Clamamos Por Los Que En Este Día Van A Pasar A Las Manos Tuyas Señor Los Agonizantes Los Moribundos Pedimos Por La Fuerza De Dios Tuya Para La Misericordia Para Que Ellos Preparen Al Encuentro Pedimos La Sana Gestación En Los Vientres De Las Madres Pedimos Por Alejandra Zapata Hija De Liliana Molina Luisa Barahona Mónica Vigil Carmen Zambrano Manuela Barahona Y Yuri Y Su Esposo Juan David En Manizales En Su Embarazo Y En Toda Su Vida También Familiar Los Presentamos Hoy Delante De Ti Presentamos También Señor A Todos Los Que Están Sufriendo Por El Montón De Tribulaciones De Cadenas Intergeneracionales De Ataduras De Situaciones De Desempleo Como Lo Hemos Predicado Se Ha Pensado Se Ha Pensado Ahorita En La Divina Providencia En Este Comienzo De Mes Por Los Que Sufren Los Embates De La Vida Las Tribulaciones Clamamos También Por Toda La Que Han Escrito En El Chat En Esta Noche Pueden Colocarlo Escribirlo Lo Que Ha En El Fondo En El Fondo Del Corazón Por Todos Los Hijos Los Jóvenes Los Presentamos Hoy Señor Todos Los Jóvenes Hijos De Nuestras Mujeres De Este Canal De Este Ejército Orante Los Adultos Mayores También Los Presentamos A Todas Las Familias Que Hemos Venido Presentando Desde El Triduo Pascual Tú Las Conoces Señor Hoy También Las Presentamos En Este Comienzo Del Mes De Mayo Y Especialmente Este Mes Que Es Dedicado A Las Madres También Te Las Empezamos A Presentar Desde Ya Todas Las Intenciones Están A Tus Pies Señor Jesús Las Que Tú Conoces Quedan En El Fondo Del Corazón Y Las Que Han Escrito En El Chat Amén Amén Pidamos Por Pureza De Corazón Y Todos Los Enfermos Siempre Pedimos Quienes Están En Las UCI En Las Clínicas En Este Momento Pasando Por Tratamientos Dolorosos Los Enfermos En Las Casas Que Tienen Dolor En Su Cuerpo Son Víctimas Reparatorias Hermanos Porque Así Unido Unido El Dolor A La Cruz Tiene Otra Luz La Que Da La Fe La Da La Fe Y Con Todas Estas Intenciones Digamos Juntos Toma Señor Y Recibe Toda Mi Libertad Mi Memoria Mi Entendimiento Y Toda Mi Voluntad Todo Mi Haber Y Mi Poseer Tú Me Lo Diste A Ti Señor Lo Torno Todo Es Tuyo Disponde Ello Según Tu Santa Voluntad Dame Tu Amor Y Tu Gracia Que Esto Me Basta Estos Minutos Hermanos En Este En Este Tiempo Especial Especial De Pues De La Pascua Porque Es Después De La Vigilia Pascual Buscan Tienen Solo Una Intención Y Es Que Seamos Conscientes De Todo Lo Que Lo Que Lo Que Hemos Recibido Lo Que Hemos Vivido Para Que Lo Tengamos Presente Todos Los Días En La Vigilia Pascual Llegó El Momento De La Liturgia Bautismal Que Es La Tercera Y La Tercera Parte Y Las Renuncias A Satanás Renuncias A Sus Obras Y Renuncias A Sus Seducciones Fíjate Que Ahí Está La Realidad Que De La Cual Hemos Dicho Todos Todos Hemos Dicho Si Renuncio El Interés Que Tenemos En Este Momento Es Que Caigamos En Cuenta De Todo Lo Que Hemos Dicho O Más Bien A Lo Que Nos Hemos Comprometido Al Decir Si Renuncio Si Hay Claridad En Nuestro Corazón Ahora Esta Renuncia Se Vuelve Del Corazón No Solo Pues Superficialmente Porque Todos Lo Decimos Has Notado Que Decimos Si Renuncio Y Todos Decimos Si Renuncio Pero Falta Dentro De Nosotros Y Esa Es La Intención De Estos Minuticos Como Que Caigamos En Cuenta Yo He Renunciado A Esto A Esto Realmente A Que A Las Obras De Satanás Ha Renunciado A La Envidia Ha Renunciado Al Odio A La Pereza A La Indiferencia A Las Obras Ha Renunciado A La Cobardía Cuanta Valentía Necesitamos Hermanos Para Proclamar A Cristo Has Visto Que El Mundo Nos Pone Nos Acorrala Para Hacernos Pensar Como El Mundo O Sea Para Hacernos Como Transformar La Mente Por Lo Que Piensa El Reino Del Mundo Y Resulta Que Los Criterios Del Señor Los Criterios Del Evangelio Son Contrarios Son Distintos Al Reino Del Mundo Para El Reino Del Mundo Aquel Que Tiene Otras Capacidades Diferentes Es Descartado De Una Empresa Por Ejemplo Porque No Produce Si Ves El Criterio El Criterio Es No Produce Ahora Hay Que Descartarlo Mientras Que En El Reino De Dios Ves Que Es Diferente El Que Tiene Otras Capacidades Se Convierte Se Convierte En El Primer Objeto Del Amor No Objeto La Persona Sino La Finalidad El Amor Y Jamás Es Descartado Es Colocado En Primer Lugar Es El Que Reviste De La Atención De Todos Porque El Amor Es El Centro En El Reino De Dios Es El Amor En El Reino De Dios Es La Persona La Que Interesa Y Todas Las Demás Cosas El Dinero Las Cosas Materiales Están Al Servicio De La Vida Ven Lo Diferente Mientras Que En El Reino Del Mundo Es La Vida La Que Está Al Servicio De Las Cosas Al Servicio Del Materialismo Por Eso Otra Obra Otra Obra De Satanás Que De Ahí Se Está Valiendo Satanás Es El Materialismo Y La Sensualidad Ves Todo El Desorden En El Uso De Los Bienes Se Vuelven Dioses Los Bienes Con Minúscula Dioses Con Minúscula Dioses Se Vuelven Lo Que Tenemos Piensan Lo Que Tienes De Bienes Materiales Y La Sensualidad El Sexo El Desorden De La Sexualidad Se Va Volviendo Mira La Pornografía Lo Que Está Matando Desde Los Niños Y Jóvenes Porno Significa Enfermedad Grábate Eso Porno Es Enfermedad Cuanta Enfermedad Está Produciendo En Hogares En Familias Destruyendo Hasta La La Vida Íntima De Los Esposos Mira Los Niños Los Jóvenes Recibiendo A Través De Las Redes Una Cantidad De Imágenes Que Jamás Pueden Destruirlas Por Sus Propios Medios El Mundo Les Va Destruyendo Esta Capacidad De Amar Esa Es La Sensualidad También Que Va Unida Al Culto Al Cuerpo Has Visto El Culto Al Cuerpo Las Jóvenes Que A Los Papás Les Piden El Cambio De Los Senos Cirugías Estéticas Y Ahora También El Sexo Masculino Está Entrando Como En La Misma Realidad De Una Vanidad Y Vienen Muchos Sufrimientos Hermanos Una Niña Que Viene Rechazada Porque Porque Su Cuerpo Es Distinto A Todas Las Categorías Que El Mundo Pone De La Belleza Ahora La Niña Sufre Y Si Supieras El Sufrimiento Que Tiene Dentro Y Como Se Siente Muchas Veces Hasta Rechazada En Los Colegios Cuando Los Demás La Discriminan O Cuando Tienen Algunas Capacidades Diferentes Y Los Van Colocando Al Lado O sea Esa Realidad Es Muy Dura Para Nosotros Y Eso Crea Depresiones Angustias Desolaciones En La Vida De Los Jóvenes Tanto Que Está Aumentando El Suicidio Hermanos Y Países Que Tienen Un Nivel De Vida Muy Alto Y Ustedes Aquí En Los Países Que Nos Hemos Reunido 34 Países Para Para Adorar Al Señor Más De 15.000 Familias Caemos en cuenta Que El Suicidio Aumenta Porque Se Pierde El Sentido Profundo De La Vida Por eso Cuando Renunciamos A Satanás Estamos Renunciando A Esas Obras De Engaño Porque Satanás Te Mete Que Es Que Lo Importante Es Figurar Es Tener Apariencia Aparecer Y Por eso Satanás Sabes Que Es Lo Que Trabaja Fuertemente En Ti En Ti La Imagen A Ti Te Da Miedo Quedar Mal Con Los Demás Y Al Tener Miedo De Quedar Mal Con Los Demás Es Simplemente Tener Miedo A Que Los Demás Nunca Prueben Lo Que Haces O Sea O Sea Que Estás Siempre Con Un Complejo Por eso La Otra Obra De Satanás Es El Complejo Los Complejos Complejos De Inferioridad Complejos De Superioridad Complejos De Rechazo Y De Persecución Hay Muchas Persecuciones Que Son Manifestadas En Complejos De Persecución Y Que Vienen Unidas También Y Aquí Viene La Obra Fuerte De Satanás La Falta De Fe Si Ves Porque El Bautismo Es Es El Don De Dios Que Nos Va A Sacar La Vida Feliz Porque En El Bautismo Se Nos Da La Fe Por Eso Una Obra De Satanás Es La Falta De Fe Satanás Te Ataca La Fe Sabes Cual Es La Misión Del Padrino En El Bautismo Que Se Dice Sponsor Sponsor Al Padrino Y A La Madrina Se Les Dice A Ustedes Les Corresponde A Ayudar A Los Papás Cuando El Niño Es Pequeño La Niña A Defender La Fe Porque Las Corrientes De Hoy Te Atacan La Fe Y Es Obra De Satanás Por Eso Cuando Decimos Renuncio A Las Obras De Satanás Es Que Tu Empeño Va A Ser Defender La Fe De Tu Ahijado De Tu Ahijada Porque El Padrino La Madrina Son Papás Y Mamás Que Ayudan A Los Papás Y A Las Mamás Biológicos A Educar En La Fe A Los Hijos El Padrino El Padrino El Padrino Nunca Es Como Por Intenciones Económicas Para Que Le Traiga Regalos Para Que Para Que Cuando Necesite Algo En Otro País Pues Que Tenga Unos Beneficios El Padrino Es Algo Muy Serio Hermano Mío Hermana El Padrino Elegir Un Padrino Una Madrina Debe Ser Un Hombre Y Una Mujer Con Solidez De La Fe Tu Criterio Para Elegir El Padrino La Madrina Debe Ser La Solidez En La Fe De Este Hombre O De Esta Y De Esta Mujer Estamos Lejos De Solo Buscar Conveniencias Humanas O Incluso Afectos Un Padrino Una Madrina Nunca Se Eligen Solo Por Afectos Puede Ser Que Haya Un Afecto Cercano Pero Lo Que Lo Que Importa Es La Fe Puede Ser Que Tu Tengas Afecto Por Una Persona Pero Está Lejos De La Fe Y Tu Le Dices Que Sea El Padrino De Tu Hijo De Tu Hija Estas Estas Desconociendo La Realidad De Lo Que Es El Bautismo O Sea Nunca Es Por Afectos Es Por La Solidez En La Fe Y Ahí Hermanos Entramos En Esa Realidad Que Es La Virtud De La Esperanza La Otra Obra De Satanás Es Hacerte Perder La Esperanza Hacerte Perder La Esperanza Sabes Que Es La Depresión Hermanos Has Visto Cuantas Personas En Situaciones Psicológicas De Depresión La Depresión Es La Pérdida De La Virtud De La Esperanza Eso Es La Depresión La Pérdida De La Virtud De La Esperanza Y Luego La Última Obra De Satanás Que Es La Falta De La Caridad La Falta De Este Amor Que Se Transparenta Y Que Necesita Ser Unido A La Cruz Como Ágape Mira Estas Son Las Obras De Satanás A Ello Hemos Renunciado Ahora Colocan El Chat Uy Vamos A Hacerlo Juntos Renuncias A Todas Sus Obras Colócalo Con Fuerza Ya Eres Más Consciente Por Esta Catequesis Que Estamos Realizando Si Renuncio Si Renuncio Dilo Sin Miedo Ya Eres Más Consciente Porque Para Eso Son Estos Minuticos Si Renuncio A Todas Estas Obras Que Me Destruyen Si Renuncio Y Aferrémonos A La Fe De María Para Que Ella Nos Ayude Nos Ayude Y Aquí En Adelante Vamos A Seguir Solo Con Los Lunes Lunes De Catequesis Solamente Es Esos Minuticos Y Luego Seguimos En Nuestras Nuestros Rosarios De Los Demás Días Y La Adoración Al Santísimo Los Jueves Esos Lunes De Catequesis Serán Para Profundizar Nuestra Fe Con Esos Diez Minuticos Estos Minuticos Que Nos Ayuda La Palabra Vamos A Ahora Arrodillarnos Vamos A Arrodillarnos Hermanos Y A Ponernos Con Un Corazón Humilde Y Sencillo Con La Intercesión De María Proclama Mi Alma Proclama Mi Alma La Grandeza Del Señor Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Porque Ha Mirado La Humillación De Su Esclava Desde Ahora Me Felicitarán Todas Las Generaciones Porque El Poderoso Ha Hecho Obras Grandes Por Mi Su Nombre Es Santo Y Su Misericordia Llega A Sus Fieles De Generación En Generación Él Hace Proezas Con Su Brazo Dispersa A Los Soberbios De Corazón Derriba Del Trono A Los Poderosos Y Enaltece A Los Humildes A Los Hambrientos Los Colma De Bienes Y A Los Ricos Los Despide Vacíos Auxilia Israel Su Siervo Acordándose De Su Misericordia Como Lo Había Prometido A Nuestros Padres En Favor De Abraham Y Su Descendencia Por Siempre Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendito Alabado Adorado Y Glorificado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Sea Para Siempre Bendito Y Alabado Bendito Alabado Adorado Y Glorificado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Sea Para Siempre Bendito Y Alabado Bendito Alabado Adorado Y Glorificado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Sea Para Siempre Bendito Y Alabado Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Jesucristo Verdadero Dios Y Verdadero Y Verdadero Bendito En El Santísimo Sacramento Del Altar Bendito Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Bendita Sea Su Preciosísima Sangre Bendita sea su preciosísima sangre bendito sea el espíritu santo consolador bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea la incomparable madre de dios la santísima virgen maría bendita sea la incomparable madre de dios la santísima virgen maría bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendita sea Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó